No entiendo cómo es posible después de ver y escuchar a Chico Zúñiga con esa tortilla y ese gran chorizo, ese plato de chorizo, saboreándolo. O sea, la gastronomía hondureña tan exquisita que es y cómo es posible que muchos se hayan ido a El Salvador, a Guatemala y mire, quiero decirle, sé de mucha gente que se fue para Estados Unidos y México. Usted ha sido muy crítico en su cuenta de X, doctor Carlos Humaña, como diputado, como buen hondureño, o sea, nos falta promocionar más el país. Muy buenos días, buen día a la licenciada Yaqui, al licenciado Efraín, en cabina. Yo me quedo aquí en Honduras, hice turismo por el corredor que va desde Puerto Cortés hasta casi la frontera de Guatemala, no me salí de mi país. Estuve viendo, tristemente, que la ocupación de los restaurantes era bien baja, no como la Semana Santa. Y me he atrevido a poner, después de ese éxodo masivo de hondureños, a El Salvador, que fueron más de 24 mil. La aduana de Corinto, pasaron cantidades enormes de hondureños rumbo a Guatemala, la aduana de Aguacaliente, la aduana de allá cerca de las ruinas de Copán también. Y yo no entiendo, y esto es para reflexionar por qué el hondureño dejó abandonado la industria turística este año y prefirió irse a países vecinos. E incluso estaban abarrotados los vuelos rumbo a Estados Unidos y México, y aquí la gente sufriendo. Pero también mentes privilegiadas que he llamado yo para llevárselos a la NASA decidieron hacer cortes de electricidad en la Semana Morazánica. Desconozco por qué. Puerto Cortés ayer fue castigado, por ejemplo, por dos cortes de energía eléctrica y a las seis y media, siete de la noche, todavía no había vuelto la luz. Y me decían, la gente que estaba ahí, que la gente había salido despavorida porque estaban dos horas sin energía eléctrica, terminándole de jorobar el feriado a la industria turística hondureña. Entonces, para reflexionar, y aquí yo creo que el licenciado Efraín Fara puede hacer una reflexión en la sapiencia de que él es un experto en economía, de qué es lo que está pasando, por qué el hondureño será la seguridad. No creo que los precios, no creo que la gastronomía, porque con todo respeto para los salvadoreños y guatemaltecos, Honduras tiene superior gastronomía, más barata incluso, así que no entiendo sinceramente por qué el hondureño dejó abandonado su país. Es que si nos vamos comparando gastronomía, por ejemplo, pupusas en El Salvador, bueno, nosotros aquí tenemos chanchito horneado en Copán, tenemos sopa de gallina india en Copán. Nuestras baleadas con todo. Nuestras baleadas acá, entonces, falta promocionar más Honduras por parte del gobierno, o sea, promocionar Tela, La Ceiba, Trujillo, Puerto Cortés, Omoa, que es histórico, Copán Ruinas, parte de la historia de la humanidad, el occidente del país con todo lo que tiene, doctor Humay. Sí, mire, yo no quiero comparar gobiernos, porque comparar un gobierno con otro es jodioso, cada quien tuvo sus problemas y el anterior no hay ni punto de comparación con el latrocinio que hubo ahí, pero sí han habido gobiernos que han promocionado más el turismo, y entonces yo no entiendo por qué, y esto no es cuestión de publicidad, porque los medios de comunicación, a mí me consta como esta empresa, le da minutos y minutos al sector turístico sin cobrar absolutamente nada, pero cuando los funcionarios se esconden, no dan declaraciones, no dicen nada, no dicen planes, entonces, y falta la promoción, o sea, porque aquí podrán decir, ah, es que el doctor Humay está asociado para que le den publicidad a un medio X o Y, no, no, señores, eso no es así, todos los países realizan campañas para promocionar al país en el mundo entero. Y si el rubro del turismo está bien con sus, con nacionales, la economía se mueve, el pisto queda acá. Me dio tristeza ver todavía todo este emporio turístico que tenemos, sí quiero felicitar al gobierno, porque ya vienen las carreteras de cuatro carriles, de la barca hasta Ceiba, el libramiento de progreso, ese es un paso y bueno y fundamental, y por eso lo apoyamos en el Congreso Nacional, pero tenemos tres años de que tenemos la misma situación, nunca arreglaron la basura de la que viene de Guatemala, a mí me dijeron retiro un proyecto de ley para que yo estaba pretendiendo demandar a Guatemala y se supone que iban a arreglar ese problema, sigue la basura llegando de Guatemala a las playas de Cortés, entonces nos falta, nos faltan más ideas para promocionar nuestro turismo, nos faltan más, como le digo, más campañas para todo lo bello que tenemos nosotros, ¿cómo es posible que me acaban de mandar hace poco una publicidad de que Guatemala esté todavía promocionando las ruinas de Copán, pero los hacen llegar hasta Guatemala? Entonces es algo bien triste, Honduras necesita cosas mejores, así que yo le digo al gobierno, promocionen más nuestro país porque algo está pasando. Y mire, y cierro con esta reflexión, doctor Umaña, eso de Copán Ruinas, Efraín, Jackie, ¿cómo es posible donde estuvo el mundo científico de los mayas, Copán Ruinas? O sea, lo de Tikal es lo que es París en estos momentos, pero que Guatemala nos esté ganando el mandado hasta en eso, y esto no es de este gobierno, ha sido problema de todos los gobiernos que nos quitan, nos ganan el mandado promocionando Copán Ruinas, es que allá le entienden, aquí pueden poner, como dice, uno de la NASA, ahí en turismo, y eso no va a funcionar, porque no le entienden todavía el trámite, lastimosamente. Más bien, Copán Ruinas debe ser nuestra vitrina, así como lo es las Islas de la Bahía, así como es Trujillo, así como es el litoral atlántico de Honduras, pero bueno, lamentablemente, tal vez de las críticas las toman en cuenta y empiezan a trabajar. Jackie Efraín, con ustedes.